Mirá, debo corregirte, son alrededor de 65 camionetas las que ya están llegando. Nos estamos concentrando acá, frente a las puertas de este canal, acá en la avenida Mecrano al 1000. De alguna manera, los transportistas de personas con discapacidad reclamando dos ejes centrales. Esta movilización y este paro se está replicando en todo el país, cabe aclararlo, se está llevando adelante una movilización y una concentración, no solamente de transportistas, sino de todos los trabajadores del campo de la discapacidad, instituciones y demás, frente al Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros estamos reclamando dos ejes centrales, uno tiene que ver con la deuda que registra el Estado Nacional y las obras sociales con todos los prestadores, y la otra es un aumento de aranceles que venimos trabajando desde el año pasado. Nosotros el año pasado hemos trabajado junto al Gobierno Nacional, porque sí hay mesa de diálogo, pero no hay respuestas y no hay soluciones. En un aumento de aranceles nos ofrecieron un 16%, que después finalmente por diferentes situaciones terminó en un 14,5. Hemos firmado el año pasado ese acuerdo con la idea de volver a juntarnos en enero con un estudio de costos que ellos iban a realizar para aumentar prestación por prestación como corresponde y equiparando a la inflación. Bueno, llegó enero, llegó febrero y llegó marzo y la situación no llega, dicen que no tienen dinero, eso respecto a los aranceles. Y respecto a la deuda, registramos deuda de 5 meses que nos está debiendo el Gobierno Nacional y las obras sociales, y en los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado nos han pagado un 80%, nadie nos dio explicaciones de qué va a suceder con ese 20%. La verdad que lo que entendemos y lo que vemos es que están desfinanciando el sistema, la situación es crítica, el Gobierno no da el brazo a torcer. Creemos que no van a salir a decir que están terminando con estas prestaciones, pero sí las están ahogando. Decías vos que más allá del conflicto hay diálogo. ¿En esa mesa de diálogo qué dice el Gobierno? Que no hay dinero, que no tienen dinero, que bueno, esa es la respuesta, digamos. Que esperemos, que el estudio de costos. Me parece que el colectivo de compañeros ha tenido suficientemente de paciencia como para esperar, pero la situación es crítica. Nosotros todos los días tenemos que ponerle combustible a los vehículos para llevar a las personas con discapacidad que tanto necesitan de este servicio. La verdad es que es lamentable encontrarse con un Gobierno que tenga tan poca sensibilidad respecto a esta situación. ¿A cuántos trabajadores afecta? Bueno, estábamos acá, decías vos, más de 60 vehículos. ¿Cuánto es la flota también que hay en Rosario? Mirá, Rosario cuenta con alrededor de 350 licencias, pero también cabe destacar que todas las localidades vecinas tienen este tipo de habilitación de transporte especial. Así que somos algo de 3.000 compañeros en todo el país y ya te digo, 350 en la ciudad de Rosario solamente. Bueno, puntualmente lo que van a esperar es nuevas respuestas. ¿Hay algunos números también que serían necesarios de parte de ustedes para negociar? Mirá, nosotros estamos trabajando colectivamente junto con las instituciones y con todos los trabajadores de la discapacidad para ver cuáles van a ser las medidas a tomar. Hoy se está pidiendo de urgencia y de una manera compensatoria un aumento entre un 4 y un 8% por prestación para poder sentarnos a trabajar sobre las ganancias del 2018. ¿Qué pasó ayer en el Consejo? Porque también recurrieron distintas organizaciones. Vos recién hacías un relato también de qué pasa en distintas dependencias con el tema de discapacidad. Mirá, la gente nos escucha, nos abre sus puertas, los dirigentes políticos siempre son abiertos a escuchar nuestro reclamo, pero la solución la tiene el Gobierno Nacional. Así que estamos tendiendo todos los puentes para poder llegar, tanto sea con los dirigentes del mismo partido, del oficialismo a nivel local, como provincial. Bueno, van a realizar en un rato una caravana, se están preparando, organizando aquí. ¿Por dónde se van a movilizar? Mirá, nosotros vamos a realizar una pequeña asamblea ahora a las 10 de la mañana y vamos a estar movilizándonos, subiendo por Rioja, tomando Buenos Aires, Santa Fe, hasta la Gobernación, donde en pocos días se va a llevar a cabo el Consejo Nacional de Discapacidad. Así que bueno, vamos a estar de alguna manera visibilizando nuestro reclamo. ¿Incribirá algún corte de calle, no? No, no, vamos a hacer una caravana, estamos siendo escoltados por los inspectores de tránsito de la ciudad de Rosario, así que bueno, esperamos molestar lo menos posible, pero la idea es visibilizar el reclamo, ¿no? Pablo, gracias, muy amable. Cierre, sí. Cierre.